Para alegría de miles de pobladores de Selva Central, se lanzó la convocatoria para la construcción del Hospital de Pangoa, provincia de Zatipo. Proceso colgado a la fecha en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado se hace. El gerente general del gobierno regional de Junín, Javier Yauri, saludó el inicio de la licitación y comentó que de esa manera se cumple con la población de Pangoa y se pone fin a la desinformación, que no se ejecutará la obra que supera los 77 millones de soles. El hospital añorado por Selva Central, por el distrito más pujante y creciente en la parte de la provincia de Zatipo, que es San Martín de Pangoa, o Pangoa nada más, este distrito ahora ya tiene en proceso de licitación, se ha lanzado la convocatoria para la construcción del nuevo y moderno hospital con un precio base de más de 77 millones que paga el gobierno regional de Junín y que en los próximos dos meses tendremos la buena pro, tendremos la firma del contrato y desde luego iniciaremos la construcción de este hospital. El proyecto beneficiará a más de 52 mil habitantes y es una nueva gestión del equipo Chamba que sigue liderando el ranking nacional en nuevas infraestructuras hospitalarias. Este proyecto es parte de un paquete de hospitales que se están construyendo en Selva Central, es decir, son centros estratégicos, así los ha declarado el Estado, el gobierno central, así que el hospital de San Martín de Pangoa ya está en pleno proceso de licitación y en unos dos meses aproximadamente firmamos el contrato. De acuerdo al proceso LPSM-2-2018-GRJCS-1, se lanzó el proceso mejoramiento de los servicios de salud en el hospital San Martín de Pangoa, provincia de Zatipo, el mismo que se encuentra en etapa de registro de participantes, formulación, consultas y observaciones. Así que Selva Central y toda la población de Junín, un nuevo hospital, una realidad, está en proceso de convocatoria, así que esto ya en unos meses debemos firmar el contrato y pronto la construcción. En ese sentido se cumple el siguiente cronograma, registro de participantes del 2 de abril al 3 de mayo, formulación de consultas y observaciones del 2 al 16 de abril, en mesa de partes del gobierno regional. Asimismo, absolución de consultas el 17 de abril, la integración de las bases en el SEACE 18 de abril, la presentación de ofertas el 3 de mayo. Se completa con la evaluación y calificación de ofertas el 4 de mayo, mientras que el otorgamiento de la Buena Pro será el mismo 4 de mayo a través del SEACE Junín Huancayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!